Desde pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar en nombre de Dios. Desde pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar en nombre de Dios. Con amor y emoción cantaré, bailaré y aplaudiré con el corazón, el nombre de Dios, el nombre de Dios. Desde pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar en nombre de Dios. Desde pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar en nombre de Dios. Con amor y emoción cantaré, bailaré y aplaudiré. Con el corazón, el nombre de Dios, el nombre de Dios. ¡Ay! ¡Qué sueño! ¡Ay no! ¡Ya es la hora de despertar! ¡Ay! ¡No veo nada! Pues frente la luz. ¿La luz? ¿Dónde está la luz? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué golpe! ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡La luz! ¡¿Dónde está la luz? ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo están? Es que me quedé sin luz aquí en la casa. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a aprender esto por acá. A ver si puedo ir mejor. ¡Sí! ¡Así! ¡Eso! Bueno, ¿qué les parece si hoy hablamos de algo que me parece muy lindo? Ya les voy a contar. Hoy quiero hablarles de los misterios de Papito Dios. Nuestra vida está llena de misterios. Hay tantos misterios como estrellas en el firmamento. Cuando miramos al cielo en la noche, nos damos cuenta y vemos que es mucho más grande que lo que nuestros ojos pueden ver. Es imposible ver todo el universo con nuestros ojos. Y eso es un gran misterio. Y lo más divertido es que desde aquí abajo parece que los puntos son muy, muy pequeñitos y nosotros muy grandes. ¿Ya adivinen? Es todo lo contrario. Nosotros somos muy pequeños y esos puntos son esos puntitos pequeños que vemos arriba. Son gigantes. Son realmente gigantes. Aunque veamos esos puntos tan pequeñitos, tienen suficiente luz como para guiarnos en la oscuridad. ¿Quieren saber algo? Antes, hace muchísimo tiempo, los marineros que andaban en los barcos no tenían ni brújulas, ni GPS, ni celular, ni computador y se guiaban gracias a las estrellas. Pues quieren saber una cosa. Cuando miramos a Papito Dios, sucede lo mismo. Y es que él es tan grande que no podemos comprenderlo. No podemos comprenderlo del todo. Él es tan bueno que ha bajado desde el cielo hasta la tierra para darnos una pequeña luz. Un tesoro que brilla muchísimo. Y esa luz es Jesús. En nuestra vida, a veces tenemos días muy felices, llenos de luz y todo se ve perfecto. Pero también hay días como oscuros en los que estamos cansados, tristes. Eso nos pasa a todos. Y como Jesús nos conoce perfectamente, él siempre está ahí para nosotros. Y podemos decirle, Jesús, ayúdame, hoy no me siento tan bien. Pensemos en algo. Muchas veces o todo el tiempo confiamos en los médicos cuando estamos enfermos, ¿cierto? Los doctores nos dicen, tómate este remedio que te va a hacer sentir bien. Y nosotros no los tomamos así no sepa feo, ¿verdad? Y no entendemos cómo es que ese jarabe que sabe tan feo puede curarnos. Pero solo después de tomárnoslos descubrimos que el médico tenía razón, que no nos estaba engañando. Pues adivinen, Jesús es el médico de nuestro corazón, es el médico de nuestra alma. Pero oigan muy bien, él solo puede curarnos si confiamos en él. Él es nuestro médico, es nuestra medicina, es nuestra luz. Hoy, cuando hagan su experimento, porque es viernes, día de experimentos locos. Entonces, quiero que se acuerden cuando vean brillar eso que van a hacer ustedes, esa luz de Jesús que todos tenemos en nuestro corazón. Esa luz que nunca se apaga, que está aquí, aquí adentro, que brilla, brilla como un tesoro. Cuando lo hagan, piensen en eso. Vamos entonces ahora a cerrar nuestros ojitos, a juntar nuestras manitos y vamos a hablar con Jesús. Y vamos a decirle todo lo que tenemos en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús, por estar conmigo, porque tú eres mi luz, eres mi guía, y contigo a mi lado podré hacerlo todo. No tengo miedo, porque tú estás conmigo. Gracias por amarme tanto. Y a ti, mi Madre del Cielo, Mamita María, gracias por protegerme y cuidarme siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis niños, a ponerse sus gafas de ojitos locos, de científicos locos, y a hacer los experimentos de hoy. Hoy los quiero muchísimo, les mando muchísimos besos, y nos vemos.